¡Ya está! ¿Qué te parece, Dr. Robb? Es estupendo, Dr. Aeli. Parece de verdad la piel de una serpiente. ¿Parece imposible que esté hecho con un barniz? Es la magia de nuestros efectos especiales. Pueden recrear materiales, colores, superficies de la naturaleza, desde el hielo hasta las setas. ¡Os explicamos cómo! Cada efecto especial se puede lograr utilizando como soporte los tipos más comunes de madera, tableros de MDF o melamina barnizable. El soporte debe ser preparado lijando cuidadosamente con una lija de grano 150. Los residuos del lijado deben ser eliminados con un chorro de aire comprimido y luego proceder a la aplicación del barniz. Se recomienda agitar cuidadosamente los fondos y los acabados una vez mezclado con sus respectivos endurecedores y disolventes. El secado debe hacerse a temperatura ambiente. Para obtener el efecto piel de serpiente, necesitamos un fondo nitro del color deseado, disolvente nitro, patina al disolvente del color elegido, acabado acrílico, su endurecedor y el disolvente poliuretánico. Para obtener el efecto craquelé, hace falta un fondo nitro del color deseado, disolvente nitro, patina al disolvente del color deseado y un acabado nitro. Pasamos a la aplicación. Para realizar el efecto Sidney piel de serpiente, debemos mezclar el fondo nitro con el disolvente en proporción 100 a 40. A continuación, aplicar el fondo preparado en una cantidad alrededor de 150 gramos por metro cuadrado y esperar 4 horas. Después, aplicar la patina como máximo en dos pasadas con un gramaje alrededor de 100 gramos por metro cuadrado en total. Dejar secar durante 8 horas y posteriormente aplicar el acabado acrílico efecto Z mezclado con el endurecedor apropiado y el disolvente en la proporción de 100 a 30 a 30. La aplicación debe ser uniforme y el gramaje aproximado de unos 100 gramos por metro cuadrado. El secado se lleva a cabo en 24 horas. Ya está el efecto final. Para el efecto Estambul craquelé, debemos mezclar el fondo nitro con el disolvente en proporción 100 a 40. A continuación, aplicaremos el fondo en una cantidad alrededor de 150 gramos por metro cuadrado. Esperar 4 horas y después aplicar la patina al disolvente en un máximo de dos pasadas con un gramaje alrededor de 100 gramos por metro cuadrado en total. Dejar secar durante 8 horas. Durante este tiempo, la patina se romperá provocando brechas y rupturas que caracterizan el efecto Estambul. Luego, hay que aplicar el acabado nitro diluido con el disolvente nitro en la proporción 100 a 30. La aplicación debe ser uniforme y el gramaje aproximado de 100 gramos por metro cuadrado. En este caso, el secado se completa después de 8 horas. Mira cómo toma forma el efecto. Ahora os toca a vosotros experimentar con nuestros efectos especiales. Y si tenéis alguna duda, visitad nuestra página de Facebook Milesi o conectaos a www.milesi.com Hasta pronto. ¡Gracias!